Justo esta noche reconociendo a los artistas Promesa 2015, después de una gran convocatoria que usamos durante este mes y gracias a ustedes se cumplió la acción digital y vamos a entrevistar a una de las personas que tuvo un gran movimiento en redes sociales en nuestra fanpage y pues queremos felicitarlo, estamos en la categoría actuación y quiero saludar a Alexander Alzate. Muy buenas noches Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches Efano, ¿cómo estás? De Quindío y Medellín y queremos saber básicamente qué lo motivó o qué lo llevó a esto de la actuación. Bueno, pues realmente eso fue como cosas de Dios yo creo porque todo pasó muy rápido. Yo me encontré en la ciudad de Medellín y recibí un llamado en TNG Cafétero donde necesitaban actores paisas para el cártel de los Apozono. Yo viajé a la ciudad de Medellín y a mi cafétero a presentarme, hice un taller con Alberto Rivera en el hotel estelar, casi un mes y medio, dos meses. Estuve participando en el cártel de los Apozono y como que desde ahí empezó como nuestra pasión por esta carrera. Y viajé a la ciudad de Bogotá y abajo cerraba mi hermano, sin saber quién esperaba, ni qué futuro me estaba esperando aquí en esta carrera. Pues ya llevo acá cinco años y nuevamente en la ciudad de Bogotá y en esta hermosa carrera llevo cuatro años. Qué bien, buenísimo. Entonces, ¿qué lo apasiona o qué con qué tipo de papeles se identifica? Pues a veces he hablado con algunas personas de casting y siempre hay como la premisa de que la expresión corporal y la figura de uno a veces como lo predeterminan para ciertos papeles. En su caso, ¿le ha ocurrido así? ¿Lo han dicho así? ¿Tiene cara como para hacer de mal o como para hacer de, no sé? ¿Le ha sucedido en esa medida cuando ha estado en casting? Pues sí, eso es algo como charro porque yo soy la persona, no sé si de paso seré la única, pero soy amante de todo lo que es el género de la acción. Entonces, yo estoy como mi, como mi paso seré, como mi, como mi meta. Entonces, voy detrás de, por decirlo así, un sueño, aparte de ser actor, quiero llegar a ser el primer actor de acción en Colombia. Entonces, aquí la gente, el actor de acción y como este tipo de lenguaje no lo conocen, entonces lo tienen a confundir siempre con los dobles, con los malos, los sicarios, entonces como que soy una persona que yo si calgo, soy guardado, entonces siempre tiene como encasillarlo a uno con el, con el típico personaje de Páliza Malo. Pero eso es más de, o sea, es más de, de pronto de falta de, de conocimiento sobre esos, sobre ese tipo de temas, porque siempre tienen encasillado a los actores en determinadas cosas. Exacto. Eso es más por parte de los, de casting y de los, de los grandes que de los mismos actores. Bueno, pues eso es algo que, digamos, es muy, pues digamos que, contra alguien que le diga uno, yo quiero ser un actor de acción, es, es bastante, digamos, preciso. Y en esa medida, bueno, imagino que tiene obviamente unos referentes para construir personajes, digamos, de ese tipo. ¿Cuáles serían los suyos en este caso? Bueno, pues hay varios referentes muy buenos en Hollywood. Está el actor Ian Mason, que es un actor de acción que es veterano, pero es, es un veterano que se le mide a muchas escenas de acción como los combates cuerpo a cuerpo y, y un actor de acción a los mismos, son actores que no necesitan dobles para ciertas escenas. Es decir, que no tengan que disputar dobles porque hay muchas escenas de riesgo que, si ya no, la producción no se suciera. Pero, realmente, el 80% es de la acción del actor. Entonces, una línea que yo siempre he tenido como a seguir es la carrera, desde eso, no te digan que el transportador, el que aparece en los indestructibles, el que aparece en Rápido y Rápido y Rápido y Rápido y Rápido, que es el último, el que me parece como antagonista, se parece como una, como una línea, como una vía, que se tiene prácticamente. O sea, como digamos, lo sería como esos antihéroes, más que todo, ¿no? Personas que de pronto están, que tienen alguna, por alguna circunstancia, les toca tomar justicia por su propia mano. Sí, es como más o menos esa línea. Sí, son historias así de que son soldados, que tienen reparaciones en la guerra, que tienen algún tipo de cargo, como los valles, no vienen, algo así tiene que ver con esas técnicas de combate que utilizan normalmente, como la supremacía por, digamos, como ese estilo de combate a lo que me dedico. ¿Y usted ha practicado algún deporte o algo relacionado como para tener esa destreza, no sé, cinta negra o algo así? Pues yo practico, practiqué mucho tiempo boxeolímpico y como cuando me enamoré de esta carrera, de todo lo que es dinero y acción. Empecé a practicar hipoxing, practico craft maga, practico defensa personal y todo es como llevado como algo, como a la tele, al cine. Uy, qué bueno. Son técnicas, o sea, son técnicas que realmente no uno utiliza para defensa personal y para combates realmente, sino son llevadas al cine, a la televisión, donde tienen su magia, por decirlo así. ¿Y ha podido desarrollar esas destrezas en alguna escena para televisión? En algunas ocasiones, si lo he hecho, no había podido llegar como a ese punto profesional, por llamarlo así, a una pantalla gigante de siglo XIX en una película de armar un combate bien hecho, con otro buen actor también que se preste para eso, un buen camarógrafo que también tiene como la cuerda de los planos, un buen director, pero pues hace poco tuve la fortuna de participar en una peli que está rodando, haciendo un combate. Y, por ejemplo, si uno se enamora de esta carrera sin todavía tocarla, por decirlo, sin todavía llegar a ese clímax de estar ahí, pues cuando tú llegas a ese momento, no, no te envuelves. Es que tuve la fortuna de te poder dar un combate, de una pelea con otro actor, para cine, y ya entonces uno empieza como a dar esos pasos, uno dice, esto es lo mío, o sea, realmente esto es lo mío. ¡Qué bien! Ya llevo la primera, ya al menos ya hice como el debut. ¡Qué bacano! Ya grabé mi primer personaje de acción, y tuve el primer combate bien hecho, y profesionalmente pues llevado como a ese nivel, ¿no? ¡Claro! Salir con los típicos, los combates normales, y los dobles, que es lo que normalmente usan. Bueno, yo quiero aprovechar porque a todos los artistas le estamos preguntando a quién le agradecen el empezar y haber empezado incluso bien en cada una de sus profesiones. ¿A quiénes le daría las gracias por empezar a lograr este sueño que usted mismo se ha fijado? Pues bueno, yo creo que uno tiene que agradecerle, pues primeramente, hay que lo pone a uno como en estos retos, si bien en estas, en estas, en estas encrucijadas, me da algo que hay que le pone a uno tantos, no tantos tropiezos, ¿no? para enseñarle, para educarle. Segundo, mi familia es la que siempre ha estado ahí como apoyándolo todo el tiempo, porque hay muchas personas que dicen que obviamente la cara de los actores es una vaina que no es buena, que los actores tienen cierto tipo de bañas, entonces tienen cierto como cosas que te han deteriorado, por decirlo así, se han ganado con mala fama algunos artistas. Entonces no es fácil, cuando una persona dice que va a dedicar a ser actor, no, dedícate a algo bueno, dedícate a algo que valga la pena, a una profesión seria, que tenga un cartón, que tenga su parte profesional, porque no es eso como joven. Entonces mi familia siempre estaba ahí como al pie del cañón, y después de que empecé ahí como que tomé la decisión, porque la decisión realmente fue mía. Decirme hoy para Bogotá, vamos a cerrar a mirar qué es esto en donde voy a experimentar y voy a ir una vez a ver cómo me va. Entonces he tenido muy buena comida con las personas, con la gente, la gente que me ha conocido, hasta el momento siempre me ha apoyado, siempre han estado ahí como la mano amiga que no necesita. Qué bien. He estado como solo. En ese sentido siempre hay alguien que está, no, mira, tú puedes, no te puede tapar, no te puede por la otra, pregúntale a él, no te queda tan tallero, no te queda tan lento, entonces siempre es como, uno siempre encuentra el día, cada vez que uno dice de mi hermano me voy a retirar de esta vaina, porque eso no es lo mío, aparece un angelito que le dice. No, lo que yo hago no es por ahí, es por acá. Yo siempre he estado como ahí. Qué bien, pues Alexander, esa es un poco la idea de esta entrevista, poder conocer un poquito de sus intenciones, hacia dónde quieres ir con esta profesión y pues saber que hay talento, lo que hemos descubierto con esta convocatoria es el talento inmenso que hay en las diferentes áreas que convocamos para esta primera etapa y qué bueno que hayas quedado pues a partir de lo que la gente expresó muy bien de ti también. Se nota que tienes fanaticada, ¿qué se siente de eso también? Tener hinchas, admiradores. Cuando yo me di cuenta, cuando yo me di cuenta de la convocatoria, pues fue algo curioso porque, porque yo decía, bueno, pues es que no sé el 2015 que se ve en el leito a la nota que salió en el, en lo que existe del periódico y todo lo que explicaba es muy cierto, o sea, hay muchos actores y conozco actores que son muy buenos, con buena trayectoria, incluso ya mucho más tiempo que cualquier otro actor y hasta el momento siguiente todavía en el anonimato porque, pues porque muchas veces es como, como siempre los mismos, los mismos con los mismos y no le dan como la oportunidad. Entonces es algo muy charro porque le dicen, uno presenta un casting para un personaje bueno, un actor de reparto, algo único protagónico, y siempre es como, es que tú no eres famoso y uno decía, pues hoy yo no soy famoso, pero bueno, yo soy famoso y no me das la oportunidad de volver a ser famoso, dame la oportunidad de cobrir un buen personaje, de conocer lo que he estudiado, de dar ese paso, que muchos actores esperan, entonces siempre es como, no, cuando le dicen a los managers de uno, cuando sea famoso y cuando tenga ese recorrido, pues, en los años, 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 como una vez que está, ¿no?, o como pretendiendo de llegar a actuar en una novela y tener un personaje muy grande y divertido, ¿no?, pues el director del casting no le dan la oportunidad ni siquiera de presentar el casting. Claro, eso es cierto. Como el equipo de color, y cuando yo vi la vaina, que decida como bueno, que lo que comparta, que es la de tu hijo, bueno, vamos a empezar a mirar que, como nos vamos. Entonces siempre, eh, pues, mi madre, mi novio, no, dale, dale, y todos los amigos que empiezan a identificar, contando, todos los amigos, realmente la carrera del artista se forja por las personas. O sea, yo no puedo decir en esos momentos, eh, yo estoy dando todo y por mí. O sea, en esa parte del esfuerzo, obviamente, es por mí, porque, pues, es como que lo mantengo a uno ahí en esa línea. Pero realmente todo el motor y todo lo que no tiene son la gente. Qué bien, Alejandro. Lo ponen a uno arriba. O sea, si, si, por eso la gente que es como, como, como rayada con unas personas que no tengo tiempo, no tengo, no tengo carapéutico, ni para autógrafo, ni para charlar, ni para muchas cosas, pues yo decía, como, o sea, es como no estar jodiendo con, eso es lo que pasa, es que estás jodiendo con tu comida, porque realmente las personas son los que te tienen a sin tele. Si las personas te quieren, te estás todo el tiempo arriba. Si no te quieren, no es manochado, porque ya no sabes el rey. Entonces muchos actores se nos olvidan realmente de dónde vienen, o de cómo empezaron. Si es bien que las personas son las personas que lo tienen ahí. Entonces es como una especie de campanita, como para estar recordando las manos acá, como mi hermano, tú solo no puedes hacer nada. O sea, tú dependes de la gente, de las redes sociales. Entre más likes tengas, entre más seguidores tengas, entre más comentarios tengas, si estés en boca de todo el mundo, eso va a ser mucho mejor para tu carrera. Eso es como algo importante, ¿no? La gente, no hay que agradecerle a la gente que está ahí apoyándolo a uno. Hay gente que le dice a uno, que no es muy bueno. Otra gente que le dice a uno que es muy malo, que no importa la gente que le dice a uno que es muy malo, pues no, con más de reacción le dice a uno que no es realmente aquí para esto. siempre es como la motivación a la gente. que no había otra cosa que no era. el público que realmente alustró a los productos. Bueno, Alexander, te quiero agradecer por compartir estos minutos con nosotros, que la gente esperamos que en algo pues esta pequeña iniciativa de descubrir talento nuevo de parte de nosotros pues contribuya tu carrera. Adelante las gracias por toda la barra que lograste reunir para estar en esta apuesta. Eres parte de nuestros primeros 10 artistas. En este semestre que viene, en nuestra nueva temporada, haremos una nueva convocatoria con otros ámbitos del arte, pero lo importante era iniciar y creo que comenzamos con pie derecho y estamos descubriendo gente muy talentosa en cosas que incluso ni sabíamos que íbamos a encontrar algo y es increíble el talento que hay. Muchísimas gracias Alexander por este tiempo y pues te invitamos entonces a que luego pues te veas en el muro de Radio Distractor dentro de los 10, digamos, Artistas Promesa 2015, que es una iniciativa entre el blog del tiempo y nosotros aquí desde la emisora pues para, digamos, hacer esta actividad para saludarlos y pues felicitarlos porque de verdad tengan una carrera promisoria. No, gracias a todos ustedes, hombre, gracias porque me parece una muy buena, una bonita cauda, lo que son los clientes, es chévere empezar a tocar esos nuevos talentos, empezar a tocar esa gente que está ahí, siempre esperando con esa oportunidad, entonces, no, no agradezco con ustedes por lo que está pasando, la oportunidad de eso es, esto es como, como es fácil tomar si no empieza como a tocar los medios, no, es decir, realmente no está, también depende de muchos medios, publicitarios. Exacto, es un poco la idea también, esto no. Hay que estar apoyando a todas las personas que quisieran, si no puedan apoyar, porque no ya, como es que ciertamente, tuvo un recorrido, no, si no ya tuvo un cierto trayecto, de su carrera, hay que ayudar a conocer, empezando, del ejemplo, lo mejor para el marxista. Bueno, muchas gracias, seguimos acá en Radio Distractor, vamos a entrevistar, como les habíamos dicho, a todos los ganadores de esta convocatoria, este primer acercamiento, y además, escuchando música nueva, música del talento colombiano, que estuvo en esta convocatoria. Alejandro, muchas gracias, y éxitos.